trabajar, meterse al fútbol, y la otra es, pues ya estás para venir a dirigir a México, ¿no? No, bueno, la verdad que estoy contento, en Guatemala me han tratado muy bien, no tengo ninguna queja, pero todos los jugadores con mucho entusiasmo, con muchas ganas de mejorar, de sobresalir, directivos serios que quieren crecer poco a poco, sí es verdad que falta un poco de infraestructura en cuanto a los estadios, las canchas, lugares de entrenamiento, el trabajo de fuerzas básicas, en fin, pero gente seria, hay gente que quiere mejorar, pues la verdad llevo un año y tres meses ahí, y me he estado contento, hemos trabajado, Chava Reyes y yo, estoy ahí, y repito, afortunadamente fue una buena fiesta el lunes anterior, con el estadio lleno, la gente muy metida, a la gente, la verdad que la afición matemática es muy futbolera, y muy apasionada por su bandera, así que en general muy contentos, la verdad que sí. ¿Cómo estás, Fernando? Flaco, Felipe Morales. Jonathan Peña. Felipe Morales de este lado, Flaco, ¿cómo te va? Bien, gracias, ustedes, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Todo bien, Flaco. ¿Cómo se ve a México desde arriba y desde afuera? O sea, desde otro entorno, Flaco, en términos de selección nacional, ahora con el nombramiento de Coca, ¿qué sensaciones se tienen cuando diriges en otro país? ¿Se le sigue observando como este gigante? ¿Ha decaído un poco? En fin, ¿qué transmite México hacia allá? No, bien, la verdad que igual, pues sí, todo a todo nos dolió el Mundial de Qatar, esperábamos más, esperábamos que el equipo jugara mejor y que el equipo pasara de ronda como los últimos siete mundiales, pero se sigue respetando mucho el fútbol mexicano, en general su liga, sabemos que es una liga fuerte, y la selección que no vive por ahora sus mejores momentos, pero que tenemos fe en que va a ir mejorando y en que se produzcan más y mejores jugadores. Pero en general, en todo Centroamérica, el fútbol mexicano, es muy visto, muy reconocido. Luis Fernando, ¿no crees que han sido injustos contigo en darte una oportunidad? Yo sé que ya estuviste con la medalla de oro y también en selección nacional mayor, pero ¿no crees que se han olvidado de repente mucho de ti, de una oportunidad más valiosa? Y luego me tocó un juego nada más, pues sí, sí, uno queda medio dolido, ¿no?, con las ganas de haber tenido más oportunidades del Eczema Mayor, pero ni hablar, esto es así, hay que buscarle, hay muchas competencias, somos muchos técnicos, cada vez somos más técnicos y siguen siendo los mismos equipos, o hasta menos porque antes eran 20 equipos, ahora 18, antes había una liga de expansión donde había ascenso, hoy prácticamente ayuda muy poco, entonces en eso estamos, pero vaya, no, 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 no acostumbro echarle la culpa a nadie, ni lo hice antes, mucho menos ahora, desde cada quien es arquitecto de su destino y hay que batallar por todos lados, o por ahora, como les repito, la verdad estoy contento en Guatemala y espero durar mucho tiempo por ahí. Hola, profesor, ¿cómo está Luis Fernando? Te habla Vladimir García, te mando un fuerte abrazo. Primero, muchas felicidades, muchas felicidades por lo que has conseguido, me parece que tienes de fiesta ahí a toda la nación, pero por otro lado también, qué tristeza, porque yo coincido con esta última declaración que das, que se tenga que buscar, estando aquí en México, tenemos que buscar afuera a alguien que dirija nuestra selección mexicana, ya son tres procesos con técnicos extranjeros, Juan Carlos Osorio, colombiano, los dos últimos argentinos, el Tata, y ahora Diego Coca. Y de pronto, pues obviamente volteamos a ver a la baraja de técnicos mexicanos muy capaces, ganadores, que siempre están siendo protagonistas, pero parece que no hay confianza en el entrenador mexicano. Bueno, y ahora, mucho menos en un proceso en donde no hay eliminatoria y donde viene un recambio generacional, en donde no hay nada que perder, vas a estar en el Mundial sí o sí, era el momento de apostarle a un técnico mexicano, Luis Fernando, ¿no lo crees así? Sí, de acuerdo, además yo creo que desde hace tiempo, yo no creo, oye, Osorio es un buen técnico, el Tata es un buen técnico, me parecía gente seria, responsable, pero si aquí tenemos a Bucetich, a Andrés, a Miguel Herrera, el mismo Tuca, que lo sentimos mexicano, creo que no tendríamos por qué buscar afuera. El Mundial de Brasil, el equipo de Miguel Herrera, jugó mejor que el de Osorio y el del Tata, entonces realmente creo que no teníamos por qué buscar afuera, y no tengo nada, pues imagínate, yo hoy soy extranjero, dirigiendo en Guatemala, ¿no? Entonces, claro, pero hay técnicos muy capaces en México que pueden dirigir, y muchas muestras ha habido, desde Javier Aguirre, Manuel La Puente, Miguel Navarón, en fin, y sí, normalmente a veces uno dice, uno piensa que no es necesario, pero bueno, esto es una globalización, y hay que adaptarse a todo y competir contra todo. No, mira, la verdad, yo no tengo quejas, yo después de la Olimpia me quedé ahí desde allá de Chepo, él no sale Chepo, yo me quería ir con él, porque él me había llevado, me pidieron dirigir un partido que fue contra Estados Unidos, allá en Columbus, traerimos 2 a 0, entonces ahí yo dije, pues yo mejor. Ellos ya querían cambiar, y yo también, yo no sentía que ese era mi lugar en ese momento, y llegaron a Víctor Bucetich, creo que con él fueron injustos, porque tuvo dos partidos nada más, la brillante trayectoria que ha tenido, yo creo que Víctor podría haber sido perfectamente el técnico ahora, sin ningún problema, bueno, de muchos años antes, si Víctor llevaba de 30 años dirigiendo, con buenas y malas como todos, pero la mayoría buenas, y con una trayectoria siempre limpia, siempre eficaz y siempre seria.